Soy Fer, acá voy a subir por lo que hablo con mi familia y amigos y minisketches y bueno, eso nomas. ¿Qué onda? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Bien? ¿Mi primer vlog? Bueno, gracias. Bueno, nada, eso gente. ¡Ahí vamos con el caballo! 157 kilos de pura fuerza. ¡Sale el caballo! Un potrillo de mamá y nada menos que dos años. ¡Sáquelo, sáquelo, gaucho! Y presentamos al gaucho. ¡El gaucho, genaro, winca de 62 años, campeón 5 veces consecutivos de la jineteada! ¡Así que se va a subir a su caballo! ¡Y vamos viejo, vamos galope, galope! ¡Téngase! ¡Los tiró, los tiró nada menos que 10 segundos! ¡El caballo está loco! ¡Se está comiendo la cinta del gaucho! ¿Puedo escribir esto, señor? ¡Está descontrolado! ¡Pará, pará! ¡Pará, pará! ¡El gaucho va a terminar! ¡Listo, listo, listo, listo! ¡Esa parte! ¡Esta otra! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!